Allí estaba recibiendo el Turu Flores, estaba tocando Herrera, Cardoso, viene apretando Usuriaga, este es Trota, el capitán. Estaba intentando Sandoná. Usuriaga que viene a tapar, Cardoso es el que mete. Sin inconvenientes, estaba devolviendo Arseno, comienza a presionar Vélez en la mitad de la cancha. Soto Mayor, la seña había sido de Sandoná, la pelota que pasa otra vez por Trota. El turquito que quiere. Sobre él estaba el jugador Ríos. Luego del despeje intentaba el Pepe Basualdo. Luego de Ramírez. La devolución de Cassini, ese es Usuriaga. Sigue el palomo Usuriaga. Burruchaga llega al área. Rambert y Carnero están acompañando, este es Burruchaga. Diego Caña. El centro de Usuriaga. No pudo entrarle bien a esa pelota Rambert. A Isaac desde el arco que favorece al Club Atlético Beresarte. La imagen de Carlos Bianchi. Burruchaga, Garnero para el palomo Usuriaga. Y esto vale, aquí está Usuriaga. Trota era el que cruzaba para marcar. Soto Mayor que despejó Burruchaga. Volvía Usuriaga. Le cuesta muchísimo poder acercarse con alguna posibilidad para comprometer tanto a Islas por el lado de Vélez como a Chiraber por el lado de Independiente. De borde de área a borde de área el partido sigue siendo parejo. Adentro de las áreas no se ha jugado prácticamente. Y ahí está la reiteración del último avance de Independiente. Falta de casino. Paseda ya se va a levantar. Llegó con la mano izquierda. Lórez. Lórez. Se resuelve hasta con él. Lo que acaba de comerse. Trota. A vos te pareció lo mismo, Carlito, ¿no? Sí, a Islas también le pareció lo mismo porque le está protestando a sus compañeros. Porque Flores pelea una pelota. La mete justo para Trota. Trota le pega. Si se hubiera animado a tirar el zurdazo creo que lo hubiera ubicado mejor la pelota en el lado. Porque tuvo que enganchar o intentar enganchar con la derecha. Fue la mejor posibilidad que se presentó en el partido. Diego Caña. Caña. Chirabert. Corriendo a la posición adelantada anterior. Estos errores se cometen porque el árbitro no advierte en quién pegó la pelota. Y quien levanta la bandera es el juez de línea que está sobre la otra punta. Porque es un jugador adelantado al cual le llega la pelota. Pero no sabe quién se la dio. Rambert. Chirabert. Esta fue la primera aproximación más o menos seria del Dependio. Rambert que le pega desde afuera. Cuando giraba dándose vuelta Soto Mayor. Gustavo López. Cerrizuela. Señoras y señores. Allí está Gustavo López. Intracción. Molesta, mira vos. Y se viene el tiro libre para Independiente. El homonestado creo que fue Sandona. Las indicaciones de la ubicación de la barrera del chino a Sandona. Lo van a dejar nomás ahora Cerrizuela. Allí va José Tiburcio, Cerrizuela. Lo va a pegar bien, eh. Y Chirabert va a desviar por arriba del travesaño manoteando la pelota. Gustavito López fue el que metió ese centro. Allí estaba Ríos. Aquí estaba Arseno. El centro de Arseno llegaba Cerrizuela. Independiente está ganando 1 a 0 frente a Vélez. El gol lo hizo José Tiburcio, Cerrizuela. Es una jugada como para tener en cuenta, porque la pelota vuelve al fondo de la defensa de Vélez. Cuando los jugadores de Independiente comienzan a salir sin tratar de intervenir en la jugada. Y quien la va a buscar Arseno, sí, viene habilitado desde atrás. Mete el pelotazo al borde de la área chica. Aquí está la jugada que yo les digo, ¿ven? Hay jugadores de Independiente que comienzan a salir, que no tratan de intervenir en la jugada. Sí, Arseno. Cerrizuela y el gol. No cabe protesta. La jugada fue realmente bien realizada, reglamentariamente correcta. Ilas. Otra vez. El centro de Trota. Miren qué lejos de su arco va a tomar esa pelota. Guerrera. Vélez tras la búsqueda de la igualdad. Ríos. Basualdo. El turquito, el turo, están esperando. El que se lo comió es el turu. Cuando llegaba también a esa posición Roberto Fabián Pompei. Esto ocurrió a los 30 minutos del segundo tiempo. Esta fue buena para Vélez realmente, ¿no? Porque es una llegada hasta el fondo, como vemos. El centro hacia atrás. Y no le puede pegar precisamente a Flávez. Sotomayor que también empuja. Intracción, se enoja. Rambert. Hay tiro libre para Vélez. Se viene Sotomayor, se viene Trota. El chino Sandoná está en el área. Llegará el zurdazo del Pompei. Las ganas del turu Flores. También estaba delante de él Herrera. No juega con el Opsay Independiente. El centro es de Pompei. El turu, ¿qué quería? Luego del despeje metía otra vez Basualdo. Pompei. Rebota la pelota en Ramírez. El balón continúa en poder del club atlético Vélez-Sarfield. El aliento de Sánchez en plena área de Independiente. Allí llegó también el chino Sandoná. Trota y Herrera siguen esperando. Sotomayor también. Sale Islas. Allí estaba metiendo Basualdo. Luego del despeje de Rochen va a insistir Vélez. Venía intentando Arseno. Sale Islas. Faltan seis para que termine el partido. Otro envío. Quizás, naturalmente, no es lo mejor, lo más adecuado. Pero de esta manera está presionando Vélez. El cabezazo e Islas que otra vez recoge la pelota abajo. Llegaba otra vez Herrera y otra vez el turu. Tratando de recibir el cabezazo de Sánchez. No pudo controlar Gustavo López la pelota. Lórez. Otro pelotazo de Vélez al área. Flores. Se trata de ponerla junto al palo derecho de Isla. Tracción de Gustavo López. Señoras y señores, acaba de ganar. En el Estadio Nacional de Tokio, la Recopa Sudamericana, el Club Atlético Independiente. Con gol de José Tiburcio, Cerrizuela derrotó a Vélez por 1 a 0.